Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con una inversión que supera los 40 millones de pesos para reestructuración en infraestructura de la presa Coincio, misma que se encuentra a un 93% de su capacidad, se ha logrado saldo blanco en inundaciones este año, declaró Augusto Caeré, titular de Loapas. Y afortunadamente a estas alturas, aunque todavía no termina la temporada de lluvias y las lluvias no se pueden terminar por decreto, podemos dar un reporte de que la ciudad ha tenido un saldo blanco en cuanto a inundaciones. El enlace federal de la Comisión Nacional del Agua, en Michoacán, Oscar Pimentel González, mencionó que de abril a la fecha se ha beneficiado a más de 40 mil morelianos con el programa Prevención de Inundaciones 2014, con la limpieza y desasolve de ríos, drenes y canales. Definamos un plan integral para que sobre esa base podamos determinar qué obras son necesarias en los ríos, tanto el río Grande como el río Chiquito, para precisamente reducir los riesgos por inundación en Morelia. Se invitó a medios de comunicación a constatar el desfogue controlado que se hace en la presa, mismo que se realiza con políticas responsables. Con información de Héctor Moreno, informa Coasar TV.